Hoy quiero hablaros de un día cualquiera que te cambia la vida. Un día en el que, un poco por casualidad, visitas una ciudad que no conoces, Valencia. Parece que va a ser un partido normal, una tarde más, de una jornada de Liga Más. Pero aquel día, ese estadio de pronto te inspira de una forma que nunca antes has vivido, Mestalla. El más antiguo de primera, decenas de años en pie significando mucho para muchos. Y casi sin querer, sin apenas darte cuenta, los valencianistas hacen que seas uno más entre ellos. Cantando, riendo y disfrutando. ¿Quién podría no hacerse adicto a eso? Es un sentimiento que obliga a animar los 90 minutos, apoyando al Valencia, sabiendo que algo bonito empieza. La pasión por el Valencia Club de Fútbol. Y ahora, en un tiempo donde nadie puede animar desde estas gradas, hay que devolver esa pasión que me transmitís a través de la pantalla. Empezamos. ¡Suscríbete al canal!